En la misma pensión, con el mismo hambre, en la misma habitación vivíamos, Rogelio y yo. Bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho, dormíamos, Rogelio y yo. Con el mismo coche, la misma mujer y la misma noche soñábamos, Rogelio y yo. En el mismo trabajo, el mismo sudor y el mismo fracaso, luchábamos, Rogelio y yo. Ya no te acuerdas, Rogelio, de aquella cantina del viejo Anselmo y su acordeón. Cuántas las noches nuestro vino alegró, cuántas las noches que tu música tocó. Cuántas las noches que al oír esa canción, tú te reías y reía yo. Y nos despertaba el sol, llenos de vino, llenos de ilusión. Te reías del dolor, de si hacía frío o hacía calor, si había dinero o solo sudor. Con el mismo equipaje, en el mismo tren, en que me marché he vuelto a hacer el viaje. A tu nueva dirección, con el mismo traje y la misma ilusión, he ido, he ido a buscarte. El guardacoches me ha entrado por la puerta de servicio y me ha metido en un cuarto. Desde donde he mirado, y te he visto bien vestido, en un salón lleno de espejos, gente importante a tu lado y en tu cara el fastidio, cuando te han avisado. Has salido, me has mirado, te has acordado de mi nombre, ¡Aleluya! Y luego, luego, te has marchado, me has dejado con un saludo, una cita en tu despacho y una tarjeta en la mano, con tu nombre bien bordado. Pero no importa Rogelio, esta noche iré a la cantina, y al viejo Anselmo pediré tu canción. En la misma mesa, beberé por los dos, y entre mil copas, me reiré del dolor. Y como otras noches al oír esa canción, yo reiré, yo reiré, me reiré de tu adiós, de mis zapatos, de tu confusión, del pantalón, de tu frac, de tus espejos, y de tu salón. Y cuando te vuelva a ver, te diré, muy buenas tardes, ¿qué tal está usted? Y como no, te pediré un favor, para que esa noche duermas un poco mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!